Bueno, nada, entonces, digamos, esos dibujos también se corrigen con fotografía y dirección y una vez a partir de los dibujos, entonces empezamos a definir las fuentes de iluminación. ¿Cómo se va a iluminar el lugar? ¿Cuál es el tipo de lámparas que se va a usar? ¿Cuál es el tipo de combustible que se va a usar? Digamos, tenemos un espacio en el que lo que tenemos es luces de velas, de faroles, de aceite, etc. Bueno, ¿de qué color queremos que sea la flama de la vela? ¿Qué tanto queremos que ilumine la vela? ¿De qué tamaño van a ser los grupos de velas? ¿De qué van a ser las velas de cera o de parafina? Etcétera, etc. A partir de ahí hacemos pruebas fotográficas de cómo van a ser las fuentes de luz y de cómo está reaccionando el material fotográfico que se va a usar en la película con estas fuentes de luz. Con esta idea definimos que no íbamos a usar ni cera ni parafina, sino citronela. Y por la cantidad de humo que echa y el espacio un poco reducido, etc. Entonces, usamos cera de citronela y fabricamos también todas las velas que se usaron en la película con la citronela. A partir de definir, digamos, ya la iluminación, entonces sí, digamos, es todo eso, y los visuales de vestuario y los visuales de caracterización ya de cada departamento, una vez definido eso y nuestras pruebas de iluminación con fotógrafo, estamos ahora sí a seis o a cuatro semanas de filmar, para mí. Yo uso seis semanas si es una película de época de este tamaño, porque no he hecho más grandes, y cuatro semanas si es una película de época actual. Entonces, a partir de ese momento, digamos que ya tenemos un diseño, ya sabemos cuáles son todos los objetos que vamos a tener, cuáles son todos los muebles, cuáles son todas las fuentes de iluminación, de qué tamaño son los espacios y cómo van a ser los vestuarios. Más o menos cómo van a ser los vestuarios. Entonces, empiezan estas cuatro semanas, que para mí, básicamente, la primera semana nos dedicamos, digamos, a conseguir todos los materiales y a construir el prototipo de todo, o sea, del sombrero, del zapato, del vestido, pero también de la silla donde se va a sentar, y también del látigo, y también de la mesa donde lo van a torturar, etcétera, o sea, como los objetos principales. Ahí, lo que empezamos a hacer, digamos, entre la segunda, la tercera y la cuarta semana son pruebas. Pruebas de vestuario, pruebas de caracterización, defectos especiales de caracterización, y todas las pruebas de los props, que es la utilería, que es lo que utilizan los actores. Entonces, tenemos tres semanas para estar probando y, contra el error, estar mejorando esa parte. También en ese momento se empiezan a construir los sets y se empiezan a terminar de definir todos los colores, o sea, ya las texturas internas. Entonces, esta es una locación que encontramos. Ahora van a ver el interior de esa locación. Esa imagen, exactamente. Entonces, ese es el interior de esa casa con todo y la señora, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pusimos a la señora en un hotel y entonces ya puedes avanzar. Avance, avance. Ahí estamos empezando a trabajar el espacio, ¿no? Pusimos el piso, pusimos la barra, empezamos como a plantear ya los colores y todo. Y entonces, este espacio se empieza como ya a trabajar la textura del lugar, el tiempo que ese lugar debe haber, el tiempo que ese lugar, digamos, lleva existiendo, ¿no? Porque no es un lugar que se hizo el día anterior a cuando ocurre la película, sino más tiempo antes. Y entonces empezamos a trabajar, dale, dale, dale. Ya sobre los dibujos empezamos a poner todo el lambrín, a poner el piso, a poner las bancas, a texturizar las paredes. Y ahí empezamos ya un poco a ambientar, a ver dónde puede haber puntos de color, a integrar ya las… Miren, alto. Regresa. Por ejemplo, ahí del lado derecho tenemos, no sé si la ven muy bien, tenemos una lámpara pegada en la pared, también es un prototipo de la época y fabricamos todas las lámparas que tienen adentro las velas de citrón en la… Híjole, no se ve nada. Bueno, y del lado izquierdo está el candil. A ver, síguele para adelante. La gráfica también la hicimos, digamos, la rediseñamos a partir de diseños de la época. Acá estamos empezando a plantear los muebles. Sigue, sigue, sigue. Acá estamos viendo como las fugas. Por ejemplo, si va a haber un dolly sobre la barra, ¿cómo va a ser esa fuga? ¿Qué es lo que yo voy a ver desde esa fuga hacia la profundidad? Sigue. Un poco los colores de la bebida, los brillos, etcétera. Ahí tenemos ya, por ejemplo, los grupos de velas en los centros de las mesas. Más adelante. Acá tenemos ya las pruebas de cómo se prenden esas velas en ese espacio. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Acá está mejor, se ve un poco mejor. Allá está la lámpara al fondo, estas lámparas de lata con velas. Y también el candil tiene velas. Aquí, por ejemplo, este es el campo donde hicimos esta casa. Nosotros no íbamos a ver, digamos, hacia la derecha, por eso la reja se acaba ahí. Porque en la grúa no veíamos el lado derecho de esta reja. Sin embargo, sí veíamos el lado izquierdo, que seguía por metros y metros. Es una especie de reja de madera que hicimos con durmientes de tren. Ahí está la casa, en este maravilloso paisaje. Síguele, síguele. Y es Durango. Y este ya es el interior de la casa. Esto es ya lo que hicimos como hacia el interior de la casa. Estos eran los muebles. Este es el bebé que se oía. Este es como la recámara. Ahí está el retrato del hombre. Ahí está un poco la sala. La vajilla es de la época. Esta es la ventana que da el cobertizo. Entonces, bueno, así es un poco como voy armando las películas. Aunque sean muy grandes, como esta, bueno, muy grandes para mí, que es el 3% de una película gringa, por ejemplo. O aunque sean películas muy chicas, como Las Buenas Hierbas, que no traigo acá fotos de Las Buenas Hierbas, pero en Las Buenas Hierbas realmente yo y un asistente hicimos todo el arte y todo el vestuario, y los efectos y los props y el maquillaje y los peinados. O sea, yo peinaba.